Y el profesor es un hombre Y se mueve el cuerpo, es un mono arriba de las cuestiones La Virgen de la Espeña queda por el valle de... Como Vila Elio ...hacia la cordillera Ya... Y tiene así una espalda... Y el puto, ni te explico... El puto perfecto... ...hacia la cordillera Y me dice... Hoy está bien moviendo... Y la Fernanda vendió algo, ¿no? Y se hizo como para... Lo del paleto... Y vendió la importancia de bicicleta No, no... ¿Y por qué no se lo venden al Víctor? ¿No se lo ofrecen al Víctor? Pero vale clasico Pero dime cuánto vale... ¿Hasta el clasico? ¿Me vas aquí? Sí ¿Cómo se los extraen a perder? Ya me tiene desespera el comedor De hecho, cuando me metí hace... ¿Tú hiciste un ratito? Sí, pero fue la caga porque... Yo el Víctor me llevo el... Me tuve que salir por la caga... ¿La cama? Sí, sí, sí A mí no me preocupa que si... Ven, ven, ven... ¿Qué? 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 ¿Qué?